El calendario establece el día lunes 2, hay una suspensión de actividades y bueno, pues esto ya lo tienen en las escuelas, los directores, los maestros y los padres de familia, el día 2 no se van a conectar los maestros ni los alumnos de educación básica. Pues sería el primer puente exactamente, así es, o la primera actividad, el primer receso que está considerado en el calendario escolar. Gracias.